Hay que recordar que los fondos previsionales en Chile son de propiedad de los afiliados y lamentablemente en Chile, al parecer, aquello se ha ido perdiendo esa noción. Y por lo tanto, creemos que por esta vía, los afiliados al sistema de pensiones podrían rentar mucho más por la vía de la adquisición de una vivienda que lo que hoy día lo están haciendo a través del sistema de pensiones. Esta es una propuesta, solo voy a finalizar, esta es una propuesta que de prosperar tendría un carácter voluntario, no es obligatorio. Quien quiera, por una sola vez en su vida, pudiera retirar para este solo objeto. En el fondo lo que queremos contribuir con esta propuesta es precisamente generar y abrir la conversación en torno a este sistema de pensiones. No necesariamente, y así lo hemos dicho, no para consolidar este sistema, sino que para abrir la conversación, abrir el debate y generar un espacio para las propuestas y para las ideas que pueden ser surgiendo a propósito de este debate.